A los 41, todavía en el primero y de penal, el Dandy Sebastián Newspiller conseguía el 1-3 Las caras de los hinchas del argentino de Merlo comenzaron a cambiar Porque otra vez Newspiller a los 10, otra vez Newspiller a los 27 y de penal Y otra vez el Dandy, pero a los 31 con ese cabezazo Le permitió a Fénix torcer la historia y ganar el partido 4-3